Se quedó, no se subió. Bueno, me voy a quedar a esperar a que reaccione para yo reaccionar. Yo tengo que sentirlo. Ok, ya me. Vamos a hacer otra chihuahua. No, dale. Si no, eso es lo que quiero. Hasta que me despido. Mejor que hacer algo. Para no seguir mi contador. Por lo menos. Pero me están dando una herramienta. Ahora recuerden que pusimos el pie. Me tengo que quitar el cuerpo completo, no es necesario. Lo demás, a ver. Lo demás. Lo demás. ¿Vale? Lo demás. Y ahora... 180 grados. Lo tengo que aprender a hacer. Lo igual. Y... Lo igual. Y... 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 Paso. Y ahora... Y... Y... Ya. Y... Ya lookediico. Te siento unas. Generalmente. Te espesa un intento. Y te espesa un mentira. Te espesa un derecho. Espesa un derecho. Te espesa un derecho. Enc Bunny. ¡Papá!